Perfecto. Bueno, pues arrancamos, ¿no? Tenemos ya 18 personas. Grabando. Venga. Vale. Bueno, pues ve dándole tú a aceptar y demás mientras yo... Sí, sí, yo me ocupo de... Y luego nos cambiamos. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy en nuestra quedada virtual de Trailhead DX, que también fue virtual. Y, bueno, pues vamos a ver unas cositas en más detalle y tenemos invitados de excepción hoy. Antes que nada, tenemos que presentar esta diapositiva porque tenemos personal de Salesforce. Esto quiere decir que nadie haga ninguna compra de producto basándose en lo que vamos a ver hoy. Básicamente que si compras el producto es basándote en las especificaciones que están disponibles, no en lo que hablemos en esta reunión de hoy. Bueno, pues como os he comentado, tenemos dos invitados de excepción hoy. Para estos Trailhead Global Gatherings, Salesforce está proponiendo que sus propios empleados contribuyan y nos cuenten de primera mano las cosas que han estado presentando. Y, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Alba Rivas, que es Developer Evangelist en EMEA, pero ella está en España. A ella la conocemos, la mayoría de los que estamos aquí, para los que no la conozcáis, pues seguidla. Y tenemos también a Daniel Vázquez, que es Technical Architect de Salesforce y estuvo también en una de las sesiones del campamento remoto. Para los que asististeis, podéis echarle un vistazo, que es la de Lightning Web Components. Y nada, pues también nos va a comentar hoy cositas. Y luego, pues también estamos Jorge y yo, que somos los que llevamos el grupo de Sevilla. Y nada, bueno, voy a dejar que se presente Jorge primero. Bien, bueno, yo soy Jorge Ortega, soy el primero de los que sale ahí, ¿vale? El que tiene barba. Y trabajo como Solution Architect de Enresca, una consultora especializada en CRM. Llevo trabajando con Salesforce desde 2013. Y desde 2019, creo que fue, entré a colaborar con Julián para llevar el grupo de Sevilla. Y bueno, pues para cualquier cosa me podéis encontrar por Twitter, me podéis encontrar en LinkedIn o directamente contactar. No sé por qué otra vez se me puede encontrar. En el grupo, en el grupo. En el grupo, seguramente también podéis, hay forma de contactar con nosotros. Y ahora, bueno, pues dejamos que Julio. Vale. Bueno, pues yo soy Julio. Para los que no me conozcáis, yo trabajo con una empresa que se llama Design It, que tiene sede en Reino Unido, en Bristol. Aunque yo estoy trabajando de manera remota, yo estoy en España desde Sevilla. Por eso empecé el grupo de Sevilla hace ya cinco años. Y hace un año y pico, pues se unió Jorge a colaborar como organizador. Cosa que nos ha venido muy bien porque hemos ido dándonos a conocer cada vez más. Y nada, bueno, pues yo soy Senior Applications Developer. Y nada, pues también hace un par de años que soy MVP también. Y también organizador de Dreamolet con otros compañeros como Pedro. Alba también fue una de las pioneras de Dreamolet. Y nada, bueno, pues vamos a dar comienzo a ver al Global Gathering. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por uniros porque sabemos que son fechas ya bastante complicadas, que estamos ya de verano, que estamos casi de vacaciones y nada. Pero bueno, como estamos en una circunstancia especial, pues también hay más margen para hacer este tipo de cositas, ¿no? Y eso, gracias por conectaros y por formar parte de nuestra comunidad. Vamos a ver, vamos a ver pinceladas así rápidas de las cositas que se presentaron en Trailhead DX. Para aquellos que no pudierais participar o ver los vídeos, pues vamos a comentar las cosas más importantes que se vieron, ¿no? Luego, Jorge y yo vamos a comentar los highlights de las presentaciones. Y luego Alba y Daniel nos van a dar más detalles de Lightning Web Runtime, Code Builder y Functions, que es lo que se presentó como Evergreen, ¿vale? La única pega es que las demos en sí solo va a poder ser de Lightning Web Runtime porque las otras dos están todavía en piloto y no tenemos permiso para mostrar ninguna demo, ¿vale? Entonces, lo que haremos será contar sobre vídeos o sobre diapositivas mayormente. Pero Lightning Web Runtime sí lo podremos ver como demo. Bueno, pues una de las primeras cosas en las que se ha hecho mucho hincapié desde Salesforce es la igualdad y la diversidad. Y yo creo que es una de las cosas que se ha notado mucho este año en el evento virtual de Trailhead DX. Los presentadores, las presentadoras, la gente que ha participado dando charlas, la gente que ha participado amenizando, cantando y demás. En todo este evento ha sido gente muy diversa de todo tipo de personas, todo tipo de aspecto, de género. Es un valor en el que Salesforce siempre apuesta mucho, es uno de los valores centrales de la empresa como tal. Y pues siempre hacen un esfuerzo por evangelizar con el ejemplo, por dar unas pequeñas guías de cómo actuar para ser inclusivos, para que haya diversidad e igualdad en el entorno de trabajo. Y siempre se tiene la premisa de que las empresas de este tipo pueden ser el motor del cambio para que se visibilice todo este tipo de cosas. O sea, que no solo tienen, estas cosas no tienen por qué ser simplemente a nivel estatal, a nivel público, por legislación. Sino que aplicando este tipo de premisas desde las propias empresas se puede conseguir mucho cambio social. Entonces, en ese sentido, si os vais a este enlace, es force.com barra work con mayúscula, os redirige a un trailhead module que hay, donde tenéis un montón de, bueno, pues diferentes módulos y diferentes actividades donde se habla de la importancia de la igualdad y de, bueno, del impacto que se puede hacer, de cómo convertirte en un aliado y prácticas de inclusión y demás. Vale, pues le podéis echar un ojo y con esto doy paso a Jorge porque ese es mi highlight. Vale, así que dejo de presentar, Jorge, y te paso al testigo. Bien. Voy a presentar por aquí. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Sí. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos, como siempre, el Salesforce Customer 360, que nos da una idea y continúa con los valores de Salesforce en cuanto a poner en el centro al cliente. Poner en el centro al cliente de todos los productos y todas las iniciativas que tienen, ¿no? Bueno, pues todas las plataformas y todos los productos y toda la tecnología que se desarrolla, al final, tienden a organizarse en torno al cliente para ofrecer una experiencia al cliente, una experiencia enriquecedora que sea completa y que sirva para que la gente que usa Salesforce, pues tenga a sus clientes en el centro, ¿no? Y que usen Salesforce para prestarles siempre el mejor servicio posible. Bueno, pues aquí lo que tenemos de Trace IDX, bueno, pues tenemos agregado ahora esta pestañita que sale aquí a la derecha de plataforma. Bueno, pues donde ya se deja ver, pues, cosas como blockchain, se le pone, se le pone ya un icono a Vision, a Voice, bueno, pues que se va a incorporar, se va a incorporar reconocimiento de imágenes, que ya había cosas en Einstein, se va a incorporar reconocimiento de voz, que ya hemos oído hablar de, por ejemplo, en Dreamforce 19, pues hubo el muñequito este de Einstein, que tenía incorporado Alexa, ¿vale? Pues con todo esto va a ir enriqueciendo la plataforma. Bueno, pues seguimos, se sigue potenciando en el Trace IDX, se sigue potenciando lo que es la construcción de soluciones en base a bloques, ¿no? Bueno, pues añadiendo diversos módulos, diversas tecnologías y diversas utilidades que tenemos en Salesforce, bueno, pues con eso puedes construir soluciones, ¿no? Bueno, pues ya sabes que podemos utilizar, se puede utilizar voz, se puede utilizar seguridad, se ha mejorado mucho también la parte de UI y sigue, sigue, se sigue trabajando en ello, pues la parte de inteligencia artificial se ha anunciado y se ha dado más potencia al reconocimiento de voz, que por el momento está solo en inglés, pero pronto esperemos que llegue a más idioma y toda la parte mobile, que viene siendo desde hace muchos años, viene siendo una parte nativa, ya directamente nativa de todas las soluciones que saca Salesforce. Bueno, pues aquí se ha presentado también, y esto fue curioso, se ha presentado lo que se ha llamado Salesforce Anywhere. Bueno, pues en Salesforce está planeando también lanzar su plataforma colaborativa, colaborativa para que directamente ya no tengamos que apoyarnos en Google Meet, en Teams o en cualquier otro, en Skype o en Zoom o tal, ¿vale? Directamente vamos a poder tener chat y vídeo y todas las herramientas para trabajar en remoto directamente desde la plataforma de Salesforce. Vale, todo esto está, se construye gracias a la alianza estratégica que está teniendo, que ha llevado con Amazon Web Service, que lo ha llevado también con esa misma alianza, lo ha llevado también a incorporar el tema de Alexa y el reconocimiento de voz y, bueno, pues otras empresas, Siemens y las otras dos, no sé qué, seguramente, no sé si la de la cámara de Zoom, también, bueno, pues van a incorporar todas estas tecnologías directamente a la plataforma. Está por ver cómo esto se va a materializar, o sea, cuánto nos van a cobrar por esto, pero bueno, se va a incorporar. Y ahora ya llegamos a una parte, bueno, pues que fue, quizás fue lo que más nos gustó de la gente que estuvimos viéndolo, que hicimos la quedada para seguir esto, bueno, pues cuando se habló de CodeBuilder y cuando hablaron de funciones, otra vez más, ya habíamos hablado de funciones, de funciones hablamos en febrero, creo que fue en una última quedada presencia que tuvimos, estuvimos hablando de funciones, pero CodeBuilder y Devot Center han aparecido justo en la misma semana, aparecieron en todos los, bueno, en medios, en publicaciones de Salesforce, apareció en la semana de Trailhead X. Y, bueno, pues fue un poco sorprendente, ¿no? Bueno, pues ves que adoptan en CodeBuilder, se adopta Visual Studio Code directamente en el navegador para no tener que tener un entorno instalado en tu ordenador, sino que pueda hacer desarrollo y que pueda hacer desarrollo con todas sus letras desde el navegador. Bueno, todo esto está en piloto y de ahí también la diapositiva del principio de Forward Locker en Stegner. Bueno, Devot Center, de lo que no hemos tenido, no hemos tenido mucho más detalle, ¿vale? De qué se va a tratar Devot Center, pero bueno, los enlaces que vienen aquí os los pondremos, ¿vale? Lo compartiremos. Y funciones que es los mecanismos que va a integrar Salesforce para hacer correr código y lógica que nosotros vamos a poder diseñar como si fuera Apex normal, pero que va a correr fuera de la plataforma de Salesforce. Los van a hospedar en Heroku y ahí, pues, nos vamos a poder saltar, digamos, los límites del gobernador. Vamos a poder, bueno, pues, disponer de más RAM, disponer de más tiempo para hacer la transacción, vamos a poder hacer más integraciones con servicios de terceros. Y, además, todo esto va a venir con la seguridad con Salesforce integrada. Con lo cual, bueno, pues, va a ser más sencillo de sacar lógica de lo que es el Apex y los flows y demás. Bueno, pues, sacarlo a un sitio donde tengamos un poco más de libertad a la hora de utilizar recursos, como base de funciones que al final se va a operar en Heroku. Y ya con esto, lo que nos queda son las sesiones highlights de 3DX, que es lo que nos van a contar Alba y Daniel. Así que, si no hay ninguna pregunta más, ¿habéis preguntas sobre algo? Pues, si no hay preguntas, le damos paso. También, bueno, como este es oficialmente nuestro primer evento virtual en el Grupo de Sevilla, vamos a pediros que si tenéis dudas, tenéis preguntas, las planteáis por el chat. Ahí estaremos, Julio y yo, pendientes de las preguntas que pueda haber para en los huecos que nos vaya dejando Alba y Daniel, bueno, pues, plantearlas. Vale, yo de todas maneras iré mirando también al chat, ¿vale? Sí, ya, pero eso lo puedes hacer tú sola. Te ir explicando y mirando al chat. Bueno, ¿qué iba a decir? Que lo de DevOps Center es una solución de Release Management. O sea, la idea es tener algo rollo como ocupado, ¿no? Para que desde ahí puedas mover los cambios de sandbox a producción fácilmente y demás. Es la idea. Sí, estilo Continuous Integration, integración continua y demás, ¿no? Sí, exactamente. No he contado los detalles, pero, bueno, yo creo que el nombre también dejaba entrever cuál es la finalidad. O sea, me refería a que no hemos tenido acceso a detalles específicos de qué se va a poder, qué no se va a poder hacer ahí o, bueno, o cómo va a tomar forma. Es que lo único que hay ahora mismo de DevOps Center es un trocito de demo de la Keynote. O sea, las enlaces que ha contado ahora Julio y Jorge, perdón, todas resumen lo que fue la Keynote, ¿vale? Que en la Keynote siempre se anuncian las noticias más importantes. Yo ahora me voy a centrar, bueno, no sé si estuvisteis en el evento, pero lo que se hizo en el evento fue que hubo 4 tracks de Developer, Admin, Alquiter y Community. Y yo me voy a centrar en algunas de las sesiones que se dieron de Developer y voy a intentar explicaroslas un poquillo más en profundidad, ¿vale? No sé si querías decir algo más, Jorge. No, no, yo nada. Yo callarlo ya y... Ves mi pantalla, ¿verdad? Ves mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues estas slides, ¿vale? Que después las podéis compartir, Julio y Jorge, para que tengáis los enlaces y todo. Son las slides que ha creado Salesforce, ¿vale? Que tenéis una slide por sesión, por si queréis echarle un ojillo. Tenéis aquí recursos adicionales y tenéis aquí las personas que han participado en la sesión por si queréis seguirlos en Twitter o preguntarles algo, lo que sea. Y aquí tenéis un enlace directo a lo que es la sesión. Yo no me voy a centrar mucho en explicarla así porque esto es un resumen así muy cortito y voy a ir directamente a las slides que yo he creado que son más a mi manera, ¿vale? Pero os lo digo porque desde aquí vais a poder ir a... Vaya. No es esto lo que quería. A ver. Si consigo organizarlo de esto. Así. Así. Y así. Eso. Vale. Desde ahí vais a poder ir a la página de TrailheadDX, ¿vale? Y una cosilla importante es que para ver las sesiones tenéis que estar autenticados, que se puede autenticar con Google, con tu usuario de Salesforce o con lo que sea. Aquí tenéis los diferentes tracks y las sesiones de las que yo voy a hablar están todas aquí en este track de developer, ¿vale? Y aquí las podéis ver. Y luego, aparte, hay una sección de demos, que para las demos no hay que estar autenticados. Son demos de 5 minutos que podéis ver, pues, demos pequeñitas de productos y de nuevas funcionalidades que se van a sacar. Por si le queréis echar un ojo porque está ahí un poco escondidillo y me parecen interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, ir preguntando cosas a lo largo de la presentación, que yo estoy atenta e intentaré contestar si las sé. Y vamos a empezar hablando de funciones. No sé qué visteis. Habéis dicho que tuvisteis un meetup de funciones, ¿no? Nos contó Eugenio Roldán, nos contó un poquito. Vale, vale, vale. Al menos resumidamente es lo que yo he contado, pero bueno, he contado por Eugenio. Vale, vale, vale. Yo lo voy a contar también resumidamente, pero el día 30 de julio hay una reunión del Developer Group de Málaga que vais a tener ahí a Julián Duque, que es Evangelist de, bueno, se llama diferente, se llama Advocate, pero es lo mismo, de Heroku y que se ha especializado en todo el tema de funciones y demás. Entonces, yo creo que será bastante interesante por si queréis profundizar más. Yo os voy a dar una introducción, ¿vale? Entonces, ¿por qué se ha sacado el producto de funciones de Salesforce, no? Bueno, todavía no ha salido porque está en un estado que se llama piloto cerrado, que no todo el mundo puede formar parte del piloto, pero se está trabajando en ello y saldrá pronto. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando desarrollas en la plataforma de Salesforce, muchos de vosotros os habréis encontrado ya con alguna de las limitaciones que te puedes encontrar, como el tema de la disponibilidad de diferentes lenguajes de programación, ¿no? Si tú programas lógica de backend en Salesforce, solamente la puedes programar en Apex. La habilidad limitada de utilizar librerías open source, como puedes utilizar si tienes una aplicación Node, por ejemplo, en la cual puedes importarte paquetes con NPM a millones, porque hay muchísimos, o Java o lo que sea, ¿vale? Y la dificultad para escalar procesos que necesiten una, que tengan una alta carga computacional y que necesiten más recursos de los que la plataforma te está proveyendo en un momento dado, ¿no? Entonces, luego tenemos la otra parte, que serían las aplicaciones que se crean fuera de la plataforma. Las aplicaciones, pues, están muy bien porque tienes todo el control sobre los recursos que utilizas y cómo creas la aplicación, pero conllevan también una serie de limitaciones y de riesgos a la hora de integrarlos con Salesforce, ¿no? Porque al final tienes que gestionar una infraestructura externa o comprar una infraestructura externa, alquilarla en Heroku, en Amazon Web Services o donde sea. El coste también de mantenerlo, tienes que saber cómo mantener esa aplicación y emplear tiempo en ello. Y también un riesgo de seguridad, ¿no? Porque los datos que tú estás enviando desde Salesforce al exterior y del exterior a Salesforce, pues, al final tiene mucho más riesgos que si todo forma parte de la misma plataforma, ¿vale? Entonces, para esto, lo que se ha hecho ha sido pensar en una solución intermedia, que sería lo que se llaman Salesforce Functions. Yo os voy a contar de dónde viene este proyecto porque, por suerte, por suerte, yo trabajé en otra empresa que se llama Financial Force y el Product Manager de Functions era el GTO de Financial Force, ¿vale? Y todo esto empezó con una idea en su cabeza cuando estaba en Financial Force. Resulta que nosotros, bueno, pues, teníamos un ERP sobre Salesforce con aplicaciones de contabilidad y demás y había algunos procesos que eran así bastante pesados. Por ejemplo, había un proceso que era de postear transacciones que se llevaba un tiempecillo posteando las transacciones y que a veces, pues, nos daba problemas, ¿no? Entonces, él empezó a pensar cómo podía ejecutar ese proceso de una manera que fuera más eficiente. Y entonces, la empresa creó una librería que además es open source, es un proyecto que está por ahí que se llama Orizuru, ¿vale? Y crearon una librería que lo que te daba era toda la infraestructura para tú autenticarte desde Salesforce a Heroku, mandar datos desde Salesforce a Heroku para que ahí se produciera la computación intensiva que fuera y que luego ese proceso, cuando terminase de forma asíncrona, mandase los resultados a Salesforce, ¿vale? Pues, la historia es algo parecido, lo que pasa que realmente no se utiliza Heroku por debajo, que eso lo has dicho antes, Jorge, pero no es exactamente Heroku, ¿vale? Es una plataforma nueva, está basada en Kubernetes y realmente forma parte de lo que es la plataforma de Salesforce, ¿vale? Porque todo el límite de seguridad que Salesforce tiene, bueno, todo lo que han implementado para funciones hace que el límite de seguridad de Salesforce esté fuera de lo que sería la plataforma donde se ejecutan funciones, ¿vale? O sea, teóricamente se ejecutan dentro de la propia plataforma, aunque por dentro la infraestructura sea otra diferente. Entonces, ¿qué son funciones? ¿Vale? Bueno, pues, funciones es básicamente un trocito de código que tú te creas en diferentes lenguajes de programación, no tienen por qué ser Apex, y que van a ser un servicio que tú puedes llamar desde Salesforce, pero también desde fuera de Salesforce, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve como estas funciones que podrías crear en Node, Java, Apex, estos serían los 3 primeros lenguajes que se van a soportar, pero habrá más. Se podrían acceder bien desde Salesforce con Change Data Capture Events, Platform Events, también va a haber una forma directa de invocarlas desde Lightning Web Components y desde Apex, ¿vale? Y desde Flow Builder, pero también desde el Stepior. O sea, las funciones al final son servicios web que tú puedes, que están corriendo dentro de la plataforma y que tú puedes invocar de la manera que necesites de forma asíncrona, ¿vale? Como os digo, bueno, estos son los primeros lenguajes que se van a soportar. La idea es que la integración con la plataforma sea lo mejor posible, como todas las funcionalidades que se crean, ¿vale? Para que sea fácil y versátil trabajar con ellas. Y, como os decía, se pueden exponer opcionalmente a través de HTTP para que sean accesibles también desde fuera. Una cosa importante, que siempre todo el mundo pregunta, ¿y qué pasa con mi sesión de usuario? ¿Cómo funciona si el tema de las funciones se ejecuta de forma asíncrona? Bueno, pues lo que ocurre es que las funciones, ahora vamos a ver un poquito de código, reciben como parámetro un parámetro que se llama contexto, ¿vale? Y ese contexto te va a dar el contexto de desde dónde se ha ejecutado esa función o desde dónde se ha lanzado el evento que ejecuta esa función, ¿vale? Y te va a dar el contexto del usuario que está autenticado, de, no sé, incluso la localización que tenga su usuario definida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tú desde esas funciones podrías adaptarlas para que funcionen teniendo en cuenta el usuario que está llamándola. La idea es que las funciones se desarrollen como cualquier otro código que forma parte de tu aplicación. O sea, el código de funciones va a formar parte de tu aplicación, se va a desarrollar utilizando Visual Studio Code o Code Builder, que después lo veremos. Y se va a deployar utilizando SFDX, ¿vale? La herramienta de línea de comando, esto es importante. Y, por tanto, también van a ser empaquetables. ¿Vale? Rogelio está preguntando por el chat que si esto es lo mismo que se denominaba Evergreen. Si le hemos cambiado el nombre, porque había gente que empezaba a pensar que Evergreen era otra plataforma nueva. Y no es la idea, ¿vale? Aunque la infraestructura sea diferente, forma parte, se ha integrado de una forma internamente que forma parte de la plataforma de Salesforce. ¿Vale? Por eso hemos decidido cambiarle el nombre para evitar confusiones. Como os decía, son empaquetables y, como os decía, también hace que el problema que comentábamos antes de qué pasa si me creo mi aplicación off platform totalmente, que tengo que estar pendiente de la seguridad, aquí no me tengo que preocupar de eso, ¿vale? Porque ese effort internamente va a gestionar todo eso para ti. Y aquí hay un pequeño detalle en la slide que, como veis, pone que estas funciones podrán también tener acceso a bases de datos o data stores que tú puedas aprovisionar. No sé si se dice aprovisionar o provisionar en español ahora mismo, pero bueno, que tú puedas añadir, ¿vale? A demanda, ¿sabes? Si tú necesitas que tu aplicación utilice una base de datos pobres, pues lo vas a hacer. La idea es muy parecida a lo que hay con Heroku, pero ya os digo que todo esto se está haciendo desde cero, ¿vale? Que no es Heroku. Está claro, está claro. Vale. Bueno, pues yo os he dicho una posible aplicación ya para que se puedan utilizar estas funciones, ¿no? Sería para operaciones intensivas de base de datos en las cuales necesites hacer muchos cálculos y para eso Salesforce te quede corto y entonces te venga muy bien externalizar ese proceso en una base de datos externa, en un proceso externo, ¿vale? Otro tema en el que se pueden utilizar estas funciones es en Elastic Computing. ¿Por qué? Porque como se está diseñando el sistema es que si la función que se está ejecutando necesita más recursos, los sistemas subyacentes se van a escalar automáticamente. O sea, se va a aumentar la memoria RAM que tiene el proceso o las máquinas virtuales que haya por debajo automáticamente bajo un control del usuario, ¿no? Que al final será el que pague, etcétera. Pero tiene un sistema de autoescalado que es evolucionado e inteligente, ¿vale? Igualmente, si nadie está utilizando esa función en ese momento, pues va a escalar a cero, ¿no? No va a estar funcionando para ahorrar costes o tiempo de computación también. Esto sería muy adecuado, pues, para el típico caso de uso en el cual tú tienes una aplicación en la cual tienes picos de demanda. Por ejemplo, el típico Black Friday, etcétera, etcétera, ¿vale? Está preguntando Rafa si hay un coste y si habrá una parte gratuita y otra de pago. Todo lo del pricing todavía no está definido, ¿vale? No han dicho nada de cómo va a ir el tema. Yo creo que al final la persona que, bueno, el subscriber que tenga activado el tema de las funciones, pues, pagará por servicio algo parecido a lo que tiene Heroku, pero es lo que yo pienso, ¿vale? No hay definido nada de pricing ni de licencias todavía. Así que eso, pues, está pendiente porque saldrá pronto también. Bueno, y el tercer caso de uso sería directamente, pues, imaginaros que yo quiero tener mi lógica de backend en vez de implementada en Salesforce con Apex, la quiero tener implementada con Node porque se me da mejor ese lenguaje de programación o porque quiero hacer uso de todas estas características de auto-scaling y quiero que mis aplicaciones Salesforce tiren de esa lógica o bien quiero exponerlas o compartirlas entre otras aplicaciones externas. Eso se podría hacer porque, como os digo, las funciones se pueden exponer a través de servicios HTTP y entonces esto sería factible, ¿vale? Un caso de uso interesante. No sé si oír ruidos, pero tengo una obra al lado de mi casa, ¿vale? Lo siento por los ruidos. Vale, entonces, ¿dónde puedo saber más de funciones? Bueno, pues, como ha comentado Jorge antes, en la Keynote hay una pequeña función o una pequeña demo de funciones que lo que hacen es añadir una marca de agua a un documento. Lo que hacen es llamar a una función externa que utiliza una librería Node para añadir una marca de agua a un documento y luego mandar ese documento de vuelta a Salesforce, ¿vale? La podéis ver que está muy interesante. Después, en la sesión que se me ha olvidado poner el link, ¿vale? Pero sería justo la que tenéis, a ver, justo la que tenéis en la slide esta del principio que os he dicho que os voy a compartir, ¿vale? Aquí si le dais a Watch the session vais a esa y si no, pues ya sabéis que el nombre es Build Integrated Unscalable Apps Using Salesforce Functions, pues os vais al canal y buscáis esa sesión, ¿vale? Ahora, de todas maneras, os voy a enseñar esta primera demo. En esa se hicieron dos demos. La primera demo, la vamos a ver ahora, es como crear una función con SFDX, debuggerla y testearla de forma local, ¿vale? Porque esa es la idea, que tú puedas crear tu código de forma local, testearlo y ya una vez esté seguro, pues ya lo deployes o lo publiques, ¿vale? Después hay otra demo que coge el caso de uso de Elastic Compute. Y lo que hacen es, se supone que es un proceso que a veces va a necesitar autoescalar porque es un proceso que utilizan repartidores que tienen que llevar paquetes a diferentes puntos y dependiendo del tráfico que haya de repartidores o de peticiones, pues tienen que escalar ese proceso o no. Y se supone que es un proceso más complicadillo porque necesita ejecutar un algoritmo de optimización de esas rutas, ¿vale? Entonces, en esa se muestra cómo utilizar una librería external para hacer esto. Se muestra también el concepto de Unit of Work, que esto también viene de Financial Force, ¿vale? O lo cuento en un momento. O sea, lo que ocurre es que, claro, tú cuando estás ejecutando una función, lo más normal es que en varios puntos de ese proceso tú quieras insertar registros en Salesforce, actualizar registros en Salesforce y borrar registros en Salesforce. Pero, claro, no es lo más óptimo estar todo el rato, si es un proceso asíncrono que se está ejecutando aparte, estar todo el rato volviendo a Salesforce, ¿no? Entonces, el Unit of Work es un objeto que es una especie de tabla vacía en la cual tú vas almacenando todas las operaciones que marcas para inserción, para actualización y para borrado. Y simplemente, cuando ya estás seguro de que esos son los cambios que quieres hacer en la base de datos, ejecutas un método que se llama Commit Work, que ya haría que todas esas operaciones sean efectivas en la base de datos de Salesforce, ¿vale? Eso os lo explican aquí en esta demo. Os enseñan también una consola que se supone que será la consola desde la cual tú puedes controlar las funciones que tienes deployadas, ¿vale? Y también explican cómo invocar las funciones desde el Cloud for Events. Os voy a enseñar la primera porque me parece, o sea, esta de aquí porque me parece la más interesante. Aquí hay unas preguntillas. Vale, sí, Julio, el 5.15 son 5 minutos 15 es donde empieza esta demo y 10 minutos 10 segundos es donde empieza esta otra. Y pregunta Valentín si hay un control de transacciones en esas operaciones. El control lo haces tú. O sea, con esto que os digo de la Unit of Work, tú puedes controlar si al final de tu proceso todo es correcto, envías toda la transacción completa con todas las operaciones de inserción borrado, etcétera, a Salesforce o no lo envías. El control lo tienes que hacer tú, ¿vale? Porque es asíncrono, es una operación asíncrona. Entonces, esa operación, digamos, esa función lo que recibe es una orden de ejecútate con estos datos y en el contexto de este usuario. Y por último, os he dejado aquí una sesión que dio Peter Chitan, que es mi manager, en el London Developer Group y un enlace que os podéis registrar en ese enlace para recibir actualizaciones sobre todo de temas de funciones. Os voy a enseñar un momentillo esta demo así, pasándola rápido, ¿vale? Para tampoco echar mucho tiempo porque la podéis ver en la... Esto ya se me ha movido. La podéis ver en la... en el canal de TDX, pero para que se os quede una idea un poco más clara de a qué me refiero con una función. Entonces, me voy a ir aquí al Developer Channel. Se me ha ido la sesión. Vale, y es esta. Y me voy a ir al minuto 5.5... 5.15, ¿vale? Y le voy a quitar el este porque os lo voy a ir contando yo. Y lo voy a poner en pantalla completa. Vale, entonces, aquí, bueno, esto es un proyecto creado en Visual Studio Code, ¿vale? Y lo primero que hace este hombre que es arquitecto de funciones es utilizar el command line de SFDX para ver qué comandos están disponibles bajo el namespace de funciones, ¿vale? Como veis, la idea es que la experiencia de desarrollo sea la misma. Entonces, ahora lo que hace es que se crea una función, ¿vale? Habrá un comandillo del cual tú puedes ejecutar para definir qué función quieres crear, el nombre de la función y el lenguaje en el cual quieres escribir el código de esa función. En este caso, pues, para la demo lo que hacen es crear una función JavaScript. Esto lo que hace es crearte una nueva carpeta en tu proyecto donde se te van a crear una serie de ficheros que es, bueno, pues, la función que te sale como de prueba, ¿no? Para que tú ya la cambies, etcétera. Entonces, en esta función, si os fijáis, vamos a ver varias cosas, ¿no? Esta sería la definición de la función. Como veis, es código asíncrono, siempre se van a ejecutar de forma asíncrona. Y se recibe por parámetro el evento que hizo que la función se ejecutara, por ejemplo, un platform event, ¿vale? Que se haya lanzado desde la plataforma de Salesforce. El parámetro contexto, que sería el que os digo que os hace como la conexión con Salesforce, desde el cual vais a poder ver todo el tema de qué usuario está autenticado y la seguridad de los datos y todo eso. Y a través del cual vais a poder también volver de nuevo a Salesforce, ¿vale? Si, por ejemplo, se quiere hacer una query a Salesforce, se hace a través del objeto contexto. Y si se quiere hacer un commit word de la unit of word, esto que os decía antes, también se hace a través del objeto contexto, ¿vale? Esto sería siempre operaciones asíncronas, como os digo. Y por último, viene un parámetro logger, que será un logger con el cual tú puedas escribir debug statements, ¿no? Que si estás ejecutando la función en local para debuglar y tal, pues te saldrán en tu consola la que lo estás ejecutando. Y si lo estás ejecutando ya deployada a Salesforce, pues habrá algún tipo de herramienta que te permita ver los logs como la hay en Heroku. ¿Vale? ¿Qué más os cuento aquí? Vale, creo que ya que eso es lo que quería contar. Vale. Aquí lo que hacen, esto se está explicando lo mismo que yo. Vale. Lo siguiente que hace este hombre es hacer un start de la función. Esto sería para lanzarla de forma local, ¿vale? A ver, que ahí es que el hombre se equivocó. Vale. Porque tenía que navegar a la carpeta antes de hacer start. Y al hacer start, lo que haces es como levantar esa función de forma local, ¿vale? Entonces, esa función ya es accesible en tu local host y ya puedes hacer pruebas con ella, ¿vale? Para ver si el código que está ejecutando es el que tú esperas y tal. No sé si habéis trabajado con el debugger que tiene Visual Studio Code, que por ejemplo yo lo utilizo mucho para cuando escribo test, ¿vale? Pero igual que se puede utilizar el debugger para debugger, código JavaScript cuando estás ejecutando test escritos en un JavaScript porque no tienes acceso al navegador, ¿vale? Este código JavaScript se puede debugger también de esa manera con el debugger de Visual Studio Code. Entonces, se pueden añadir puntos de interrupción igual que para los test, etcétera, etcétera, ¿vale? Que esto hace ahora una demo este señor también. Y, bueno, otra cosa que hace en la demo es definir un payload, que es como un fichero con información, para pasárselo a la función a través del evento, ¿vale? Eso, vamos a ver ahora en un segundillo, se crea un payload para pasar información cuando se ejecuta la función. Es decir, la función puede recibir información de dos formas. Una, desde el contexto de ejecución, que esa va a ser automática. Y otra, a través del evento del que se lanzó, al cual tú le puedes añadir la información que luego quieras leer desde la función. Vamos a ver ahora cómo la ejecuta. Esto nos sigue explicando. No me gusta mucho esto de enseñar un vídeo, ¿eh? Me gustaría más hacer la demo, pero no puedo. Bueno, se hace lo que se puede. Sí. ¿Esta es la que dio Wade Wagner? No, esta la dio Wade dio una parte de la Keynote y esta la dio Joe Kattner. Vale, aquí lo que ha hecho, cuando se pone naranjilla Visual Studio Code, es porque está el debugger activado, ¿vale? Entonces, aquí lo que ha hecho este hombre es activar el debugger, que es en esta pestañita de aquí de Visual Studio Code, y ahora va a enseñar cómo va el tema de debugger la función pasándole un payload, ¿vale? A ver qué quiero parar ahora. Vale. Entonces, por un lado, ha levantado la función en localhost, ¿vale? Esa función está corriendo en localhost en el puerto 8080. Y entonces, ahora, la forma de invocar esa función sería con function invoke. Adicionalmente, lo que hace es pasarle un payload para que podamos ver cómo esa función recibe ese payload en el evento. Y ahora lo que va a enseñar es cómo, utilizando el debugger, se puede añadir puntos de interrupción para ver exactamente qué es lo que está haciendo tu función en cada momento, ¿vale? Bueno, pues, aquí lo que ha hecho es que ha añadido un punto de interrupción que se hace haciendo doble clic aquí al lado de la línea que quieras. Y entonces, el debugger ha parado ahí y entonces, en ese momento, puedes inspeccionar lo que hay en las diferentes variables. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que el event.data.message es justo lo que se le está pasando por Pay. Y eso sería la idea de lo que es la experiencia de desarrollo de funciones, ¿vale? No os quiero enseñar mucho más. Ya ahí termina la demo. Así que ya está. Pero os queda más o menos claro o os quedáis con la idea de qué es una función. Es básicamente un código que se va a poder ejecutar de forma síncrona, escrito en cualquier lenguaje de programación y con el auto-scaling para que se proporcionen los recursos que se necesiten en el momento que se necesite. Antonio. Preguntillas que voy a pasar ya al siguiente toque. Me parece que no, en el chat no hay nada. Ah, bueno, mira, sí. El licenciamiento que se ha preguntado antes. No hace falta, Javier, no hace falta Heroku. Yo he dicho que esto iba a estar hospedado en Heroku porque es lo que también nos habíamos imaginado antes de tener más detalles. Pero ya Alba nos ha dicho que no, que esto no va a ir a hospedar un Heroku, que esto es una plataforma que se está montando nueva. Claro, sí. Entonces, y lo de las licencias todavía no se sabe. O sea, claro que tendrá un coste, ¿vale? Pero todavía no se sabe el modelo de licencias que va a haber. Hay otra pregunta que sería si se puede interaccionar con Salesforce haciendo queries. Sí, es lo que acabamos de ver, ¿vale? En este código, este sería el código de una función que está haciendo una query a Salesforce, ¿vale? Y, bueno, lo de async await es una sintaxis de JavaScript, ¿vale? No es nada de Salesforce. Simplemente significa que se va a esperar a que termine esta operación o a que esta operación devuelva un resultado para continuar con la ejecución del código JavaScript, ¿vale? Hay otra preguntilla que es, ¿cuál sea el futuro de Heroku? ¿Habrá que meter las funciones en lo que estoy dando en Heroku? No, son cosas diferentes. O sea, Heroku está por un lado, ¿vale? Heroku te sirve, a ver, Heroku te va a servir para integrarlo con Salesforce, con las opciones que tienes ahora. Pero las funciones tienen otro propósito diferente, ¿vale? A lo mejor Heroku lo puedes seguir utilizando para tener una aplicación externa a Salesforce, tener tu frontend en Heroku y estar tirando de una función que has definido en Salesforce y que define el backend de tu aplicación, ¿sabes? O sea, son cosas diferentes. Heroku no se va a retirar, desde luego que no. Vale. ¿Alguna pregunta y llamas sobre funciones? Yo hay un poco a aclarar lo que dijo Alba. Pensad en las funciones como algo que tú le disparas, él calcula la lógica y te lo devuelve. Heroku tiene mucho más. Igual que tiene una parte de front, tienes una parte, todo el tema de una base de datos intermedia, incluso para montar tu propia aplicación y después eso, sincronizarla con Salesforce. Al final, las funciones es, nada, es una cajita negra que tú le dices, bueno, no es una cajita negra que tú la programas, pero bueno. Ejecuta esta lógica y él te devuelve los resultados. Vale. Hay una preguntita, Rogelio, sobre los límites que aplican. Sé que no son los límites normales de APIs y demás, ¿vale? Porque esto ya lo pregunté y me comentaron que estaban viendo cómo hacerlo, pero que eran conscientes que a lo mejor el límite de este número de peticiones de API por 24 horas, si tienes una función que se está ejecutando muchas veces, saltaría rápidamente, ¿vale? Entonces, están diseñando un nuevo set de límites que aplique a la comunicación específica de Salesforce con funciones, ¿vale? Que todo eso lo están teniendo en cuenta para que sea algo manejable. ¿Alguna cosilla más? Vale, si se os ocurren más cosas durante la sesión, me puedes preguntar también al final, ¿vale? Entonces, bueno, he metido aquí de última hora una parte de Apex porque hay dos cosillas que me parecen interesantes y como esto es un developer group, pues me parece guay comentar, ¿vale? Hubo una sesión de Apex en la cual Chris Peterson, que es el product manager para Apex, y Kevin Pullman, que está en mi equipo, es un evangelist, contaron, hablaron de dos nuevas cosas que vienen. Una de ellas es lo que se llama el Safe Navigation Operator, ¿vale? Y esto es un operador que lo que hace, efectivamente, lo que hace es mirar si la parte izquierda sobre la que se está aplicando el operador es nula y si es nula no continúa ejecutando la parte de la derecha, ¿vale? Os lo explico aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si el operador es interrogación punto, ¿vale? Entonces, aquí la parte de la derecha solamente se ejecutaría si esta parte de aquí no es nula. Y se pueden encadenar. O sea, aquí tenemos también otra vez el mismo operador y eso significa que la parte de la derecha solamente se ejecutaría si el resultado de esta operación completa no es nulo. Eso que te va a hacer que tu código sea mucho más limpio, ¿vale? Porque siempre tenemos que estar chequeando null para que no haya null pointer exceptions y con este operador pues te va a quedar mucho más limpio. Si queréis ver la demo sobre esto, en el minuto 408 hacen la demo en la cual parten de un código que tiene todo esto en diferentes líneas con todos los checks y demás y acaban dejándolo así de bonito, ¿vale? Bueno, y otra cosilla que comentaron también fue el tema de los finalizers. Esto es una cosa que se sacó en piloto ya en la Spring. Y ahora mismo sigue en piloto pero ha añadido alguna cosita más. Un finalizer es una clase que se va a ejecutar de forma asíncrona cuando un cueable termina, ¿vale? Puede ser muy útil para lograr errores, por ejemplo, ¿vale? Para, no sé, mandar un email cuando algo ha terminado, etcétera. Y bueno, y en la sesión Kevin lo que hizo fue montar una especie de framework que se parece muchísimo a lo que son las promesas de JavaScript para ejecutar acciones asíncronas encadenando cueables y finalizers. Es una demo que es dura, ¿vale? Es difícil de entender. Yo tuve que ir parando poco a poco el vídeo para enterarme bien pero el código lo tiene disponible y está muy bien. Entonces, si os interesa este tema os recomiendo que le echéis un ojo. Aquí he puesto también el enlace a la Developer Guide en el cual explican cómo utilizarlos, las Release Notes de la Summer 20 en la cual hablan de las novedades que se han incluido para finalizers y un blog post que sacamos en la Spring en la cual se contó cómo se utilizan estos finalizers y os lo voy a enseñar porque veáis así rápidamente os llevéis una idea del código que sería, ¿vale? Entonces, básicamente lo que ocurre es que tú dices cuando creas el Cueable que quieres añadirle un finalizer y cuando termine se va a ejecutar lo que tú tengas en el finalizer, siempre de forma asíncrona. Entonces, ¿cómo se crearía un finalizer? Pues muy fácil, una clase que implementa finalizer. Perdón, aquí, igual está un poco pequeño, ¿no? ¿Y cómo se haría el attach del finalizer? Pues cuando tienes el Cueable en la parte de Execute instancias el finalizer y haces attach y ya está. Y eso lo que va a hacer es que al final del Cueable se va a ejecutar de forma asíncrona el finalizer. Es interesante, ¿vale? Yo no lo conocía. Vale. Bueno, supongo que de eso tampoco tenéis muchas preguntas, ¿no? De todas maneras, si las tenéis, ir haciéndomelas en el chat. Vale. Y ahora llegamos a esta parte de Lightning Web Stack que de esta sí que he conseguido hacer una demo, ¿vale? Vamos, conseguir el código para hacer una demo. Este es un concepto que yo cuando vi la sesión, la verdad que me costó entenderlo, pero ya después de darle una vueltecilla y hablarlo con el Product Manager que es Kevin Hill, lo entiendo bastante bien y me parece súper interesante, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la slide en la que dan los highlights, pero yo me voy a ir directamente a intentar explicarlo desde cero, ¿vale? Entonces, la idea es que tú ahora mismo las aplicaciones que estamos ejecutando en Salesforce, ¿vale? La aplicación de communities y otras aplicaciones, bueno, las propiedades de sales, service, etcétera, etcétera, todas esas tienen una serie de capas, ¿vale? Las que están más avanzadas tienen estas capas de aquí, ¿vale? Porque hay otras que vienen de una implementación más antigua y a lo mejor no están totalmente emigradas, pero la estructura de aplicación que nosotros pretendemos tener en Salesforce es esta de aquí. Entonces, básicamente lo que tenemos es una capa que sería el runtime, que sería toda la infraestructura donde se ejecuta la aplicación, ¿no? Luego por encima tenemos el Lightning Data Service, que sería el servicio de acceso a datos de Salesforce, que tiene implementado todo el tema del cacheo, etcétera, etcétera. Luego tenemos una capa de seguridad, que sería básicamente el Locker Service, ¿vale? Que va a evitar que unos componentes toquen el código de otros cuando tú no quieres que así sea y va a evitar también que haya ataques de cross-site scripting y todo este tipo de vulnerabilidades que pueden ocurrir en las aplicaciones web. Luego encima tenemos la capa de Lightning Web Components, que sería todo el engine de Lightning Web Components y la capacidad que tenemos de crear Custom Components con ese framework, ¿no? Y por último tendríamos la capa de Lightning Design System, que sería todo nuestro sistema de diseño y todas las librerías CSS que están pensadas para que los componentes que se utilizan en la plataforma pues tengan una buena user experience, ¿no? Entonces, las dos primeras capas hacen que las aplicaciones sean modulares, ¿no? Porque te permiten dividir la aplicación en componentes y luego reutilizar esos componentes en diferentes sitios para montar aplicaciones. La capa de en medio te aportaría todo el tema de seguridad y luego la capa de Lightning Data Service y Lightning Web Runtime una vez esté listo todo esto que os voy a contar ahora van a hacer que todas las capas de por encima y todas las aplicaciones que tú montes en Salesforce sean 100% portables a un sistema externo. Básicamente que tú puedas crear una aplicación Salesforce fuera de Salesforce utilizando nuestro Runtime y nuestro Lightning Data Service aunque no estés ejecutándote en Salesforce, ¿vale? Y ahora lo vais a entender un poco mejor cuando os dé los ejemplos. Un segundo que me quedo sin saliva. Vale. Entonces, la capa esta, Lightning Web Runtime, ¿qué es? Pues es todo el entorno que tenemos para ejecutar aplicaciones que se quiera hacer open source de él para que todo el mundo tenga la habilidad de crear las aplicaciones que nosotros creamos en Salesforce utilizando las mismas tecnologías que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando vi esto pensé, ¿esto no es Lightning Web Components Open Source? Vale. Y no, ¿vale? Es la evolución de Lightning Web Components Open Source. Entonces, ¿qué tenemos en Lightning Web Components Open Source? ¿Vale? Aquí tenemos el mismo, la misma batería de capas, ¿vale? Pero como veis, hay algunas capas que faltan y otras son, bueno, las tienes que crear manualmente, ¿vale? Con Lightning Web Components Open Source, básicamente lo que nosotros proporcionamos es una librería de Node que te permite compilar los componentes que tú te creas. De la misma manera que si estuvieran en la plataforma, haciendo la transpilación para que funcionen en versiones antiguas de navegadores, etcétera, 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 ¿vale? Te damos también la funcionalidad para correr esas aplicaciones y depende, bueno, no sé si habéis utilizado Lightning Web Components OS, pero tú cuando te vas a crear una aplicación de este tipo, lo que se hace es que al principio se sigue un wizard, un asistente que te va a ir haciendo preguntas sobre cómo quieres que sea tu aplicación y te pregunta, ¿quieres que sea JavaScript o TypeScript? Te pregunta, ¿quieres utilizar un servidor express para crear backend en esta aplicación? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por defecto, lo que te damos es un servidor que serviría toda la parte de frontend como recursos estáticos y opcionalmente te damos la opción de crear otro servidor para servir la parte de backend, ¿vale? Pero es todo muy manual, actualmente es un proceso muy manual. De hecho, las dos capas superiores, si tú quieres incluir los Base Components en una aplicación OS, fuera de la plataforma, tienes que hacerlo a mano y si tú quieres añadir el Lightning Design System en tu aplicación fuera de la plataforma, tienes que hacerlo a mano también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con Lightning Web Stack y Lightning Web Runtime? Un momento que mi gato quiere salir. En todas las sesiones me pasa lo mismo. Bueno, pues, Lightning Web Runtime y Lightning Web Stack sería la evolución de Lightning Web Components OS, ¿vale? ¿Qué aplicación tenemos ahora mismo que sigue 100% esta división en capas que nosotros, que os estoy contando? Communities, ¿vale? Communities es la primera aplicación que 100% sigue este Lightning Web Stack. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que queremos con este Lightning Web Stack? Bueno, pues, añadir soporte para tener aplicaciones más configurables. O sea, ahora mismo lo que puedes hacer es lo que os he comentado. Crearte un servidor chiquitito para servir frontend y crearte otro servidor que es medianamente configurable para servir backend. Pero lo que vamos a hacer es hacer open source de toda la infraestructura que tenemos internamente para que puedas crear aplicaciones que sean de tipo enterprise fuera de la plataforma utilizando Lightning Web Components. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, va a integrar Lightning Data Service, Locker Service, Lightning Design System y los Base Components. ¿Vale? Todo esto se hará a través de módulos de Node que el propio Web Runtime importará, ¿vale? En la creación de la aplicación off platform. Entonces, creo que os voy a hacer, vale, voy a hacer primero, bueno, os cuento primero esto. Vale. Entonces, bueno, no, venga, os voy a hacer la demo mejor. Esto ya se me ha movido. Aquí. Vale. Entonces, la demo que os voy a hacer, que básicamente la que hicieron en el vídeo, pero he podido mirar el código más y en profundidad y tal, y lo puedo explicar mejor, ¿vale? Sería que, bueno, aquí tenéis la aplicación esta de eBikes, ¿vale? Que es una aplicación de la Sample Gallery, en la cual hemos creado un componente, ¿vale? Porque esto es una orden para pedir bicis, ¿vale? Y entonces hemos creado un componente que te permite seleccionar una franja de entrega, ¿vale? Es decir, pues he seleccionado la franja de entrega tal o la franja de entrega cual y tal cuando tú creas la orden, ¿vale? Esto ahora mismo se está ejecutando dentro de la plataforma. Entonces, vamos a ver cómo con Lightning Web Runtime podemos coger toda esta aplicación completa con este componente nuevo que tenemos aquí y crearla o reproducirla enteramente fuera de la plataforma, ¿vale? Entonces, para eso lo que se ha hecho es que se ha creado una A que se supone que es la app en la cual, o sea, esto sería la aplicación que tú tienes como agente de ventas de la empresa de bicicletas y esta sería la Customer Facing App en la cual tú puedes ir y filtrar las bicis y a lo mejor seleccionar una bici y añadirle al carrito y comprarla, ¿vale? No sé por qué no me sale aquí. Ahí me debería salir en el detalle de la bici. Vale, no me sale aquí el componente, no sé por qué. Pero bueno, ahora lo intentamos deployar si no, ¿vale? Entonces, la idea es que tú lo mismo que creas en la plataforma lo puedas crear off platform, ¿vale? Ahora, aquí hay dos problemas porque os voy a enseñar el código de lo que sería la aplicación de Salesforce y vamos a ver qué problemas tiene. Bueno, primer problema. Este componente en el cual estábamos obteniendo las ventanas de entrega está tirando de un método Apex, ¿vale? Está utilizando Lightning Data Service con el servicio Wired para cargar un método de Apex que va indexado por código postal, ¿no? Entonces, según, bueno, el Lightning Data Service que está por debajo, según las peticiones que tú vayas haciendo Apex por código postal, pues va a ir cacheando esa información que va a ir indexada o identificada por ese código postal que le estás pasando y va a evitar que haya peticiones redundantes al servidor, ¿no? Entonces, ¿cómo portamos esto a un sistema externo en el cual mis delivery Windows están en una base de datos externa o en algún sistema externo que no tiene nada que ver con Salesforce, ¿no? Eso es uno de los problemas que vamos a ver cómo se soluciona. ¿Qué otro problema tenemos? Bueno, pues, algunos de los componentes que hemos utilizado en ese componente que os he enseñado para mostrarles las fechas de entrega son componentes base, ¿vale? Es un componente base y necesitamos que en la aplicación que creemos fuera de la plataforma con Lightning Web Runtime estén disponibles los componentes base, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos creado la aplicación de Lightning Web Runtime? Bueno, pues, os explico primero lo de los componentes base, ¿vale? Aunque no hemos podido ver el componente aquí porque, no sé, me faltará algo haber hecho que me lo habré cargado, ¿vale? Pero imaginaos que está el componente porque funciona. Estamos en esta. Vale, aunque no hemos podido ver el componente, Los componentes base están disponibles dentro del código. Este sería el código de mi aplicación off-platform, ¿vale? Y en el código de mi aplicación off-platform es básicamente el mismo código que se ha copiado y pegado en otro repositorio diferente, ¿vale? ¿Por qué puedo acceder yo a este componente Lightning Button? Bueno, porque a la hora de yo crearme esta aplicación, Lightning Web Runtime ha resuelto los módulos que yo necesito para tener los componentes bases disponibles en mi aplicación. Si os fijáis, aquí tengo un fichero config.json en el cual he especificado que quiero que me baje un nod de módulo, un módulo de node, perdón, que contiene los componentes base. ¿Vale? Esos que ahora mismo, si quieres utilizar open source, puedes hacerlo, pero tienes que ingeniártelas tú para incluirlos, pues van a estar disponibles a través de un nodo de módulo, de, otra vez, un módulo de node y os lo puedo enseñar aquí. ¿Vale? O sea, yo me hice, me hice un npm install y eso, a ver que tengo aquí abierta la carpeta, vale, aquí. Y eso me instaló un módulo que contiene los componentes de UI como el botón que estaba utilizando, ¿vale? Y este sería el código del componente Lightning Button open source. Que si miráis en el repositorio de los componentes open source, este es el código que hay. Entonces, esa sería la idea de cómo la parte esta de incluir Lightning Design System, incluir los componentes custom e incluir lo que es service, podría ocurrir una vez que tengamos el Lightning Web Runtime disponible, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema del Lightning Data Service? Bueno, pues eso se soluciona creando wire adapters que sean custom, ¿vale? Wire adapters que ahora mismo en los wire adapters que hay son o bien wire adapters que acceden a la UI API y te devuelven datos o wire adapters que básicamente ejecutan tu código Apex y te devuelven datos. Bueno, pues con Lightning Web Components Open Source se van a poder crear wire adapters que tú des la implementación que quieras para devolver los datos, ¿vale? Como crear un wire adapter no es una cosa sencilla, lo que se va a crear y a proporcionar es un generador de wire adapters, ¿vale? Entonces, esto está súper chulo porque lo que tú le vas a dar al generador es una definición de tu API. Tú le vas a decir que tu API acepta tales parámetros y devuelve tales parámetros. Ahora mismo, como se está haciendo es con ROM, que no sé cómo se dice ni en español ni en inglés, con Rumble, ¿no? Rumble. Pero también se van a adaptar a otros estándares como Open API, ¿vale? Y si queréis, vamos, es muy fácil cambiar entre Rumble y Open API y se podría hacer en este momento fácilmente si eso fuera necesario, ¿no? Entonces, la idea es que tú le des la definición de tu API en un lenguaje de definición estándar como estos que os digo y ejecutes el generador y el generador te va a generar automáticamente el código de tu wire adapter en TypeScript. Esto tiene una serie de ventajas porque, por un lado, ya tienes todos los unit tests y test de integración escritos. El wire adapter está escrito de una manera que sabemos que es performant, ¿vale? Que tiene alto rendimiento. Y si nosotros decidimos hacer un refactor de Lightning Data Service y tú tienes que cambiar algo en el wire adapter, solo hace falta que ejecutes de nuevo el generador y vas a obtener todos los nuevos beneficios de la nueva versión que salga de Lightning Data Service, ¿vale? De hecho, de Lightning Data Service ya se ha hecho un refactor gordo que se hizo en la Spring. Aquí tenéis una sesión que se hizo, esta de aquí, en Dreamforce 19, sobre la evolución de Lightning Data Service. Por si queréis ver las mejoras que se hicieron. Aquí tenéis otra sesión sobre Lightning Web Stack que define así a alto nivel lo que yo os acabo de contar, ¿vale? De hecho, estos dibujitos los he cogido de ahí. Y tenéis también un enlace a los componentes base OS, que hay gente que no sabe que están en Open Source todavía, no están todos, pero la mayoría sí. Y un enlace también a los RFCs de Salesforce. ¿Por qué? Todo lo que hacemos para Lightning Web Components, ¿vale? Es Open Source y se tiene o nuestro objetivo es que sea Open Source todo, ¿vale? Y entonces, lo que se ha hecho es que se han ido creando RFCs para que la gente, bueno, primero pueda ir viendo qué es en lo que se está trabajando y, segundo, pueda dar feedback, ¿vale? RFCs es para tú dar feedback de cómo crees que se deben implementar las cosas. Entonces, aquí tenéis la especificación de todas las funcionalidades que tiene Lightning Web Components, ¿vale? Por ejemplo, las propiedades. Esto se creó antes de implementar la propia funcionalidad. Entonces, si queréis echarle un ojo a qué es lo que viene, lo podéis mirar de aquí. Y el objetivo es que todas las tecnologías que se utilizan en Salesforce sean Open Source y que tengamos RFCs para tú, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo está implementado el tema de la API. A ver, esto lo tenemos aquí. Vale. En la implementación que teníamos en eBikes, esta, lo que estamos haciendo es llamar a un método Apex que te devolvía las fechas estas, ¿no? Las franjas horarias estas. En la implementación of platform, lo que hacemos es llamar a esta API, ¿vale? Es una API que te devuelve en JSON. Tú le dices deliveries para el código postal, tal. Y te devuelve en JSON los deliveries que sean, ¿vale? Eso es un proyectillo que lo tengo por aquí, ¿vale? Que es simplemente una API súper sencilla montada con Note, ¿vale? Si no sabéis Note, pues puede parecer un poco difícil, pero esto lo único que estamos haciendo es montar un servidor que cuando escribes en la URL deliveries barra y un zip code, mira aquí en un fichero JSON qué valores te tiene que devolver y te los devuelve, ¿vale? La definición de los parámetros de entrada y salida de esa API se puede describir en el formato este que os digo que se llama RAMEL, ¿vale? Hay muchos formatos de definición de APIs y que estandarizan la definición de APIs y te sirven para compartir esa definición entre diferentes sistemas y que sea sencillo e integral con esas APIs. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestra definición RAMEL tenemos el endpoint que acabamos de ver y lo que dice esta definición es que cuando accedes a esa URL, la respuesta que va a dar es una respuesta cuya descripción va a ser success, que el body va a ser esto y que los parámetros que espera en la URL es el zip code que es de tipo number y que es requerido, ¿vale? Entonces, yo una vez que he obtenido esta definición RAMEL, puedo cogerla y combinarla con Lightning Data Service, ¿vale? Y decir que quiero que esta API, o sea, que para generar mi wire adapter tenga en cuenta que quiero dar acceso a esta API o que quiero hacer llamadas a esta API utilizando Lightning Data Service y además puedo configurar varios parámetros de Lightning Data Service. Puedo configurar el tiempo que quiero permitir que estén los registros en la caché. Puedo configurar cuál es el identificador único de las entradas de la caché, ¿vale? Que en mi caso va a ser el zip code. Significa que si yo accedo a alguna llamada a esa API con un zip code con el cual ya se hizo una llamada, eso va a estar en Lightning Data Service. Y, bueno, una serie de configuraciones que ya aquí me pierdo un poco, ¿vale? Pero el caso es que la idea es que cogeríamos nuestra definición de API, definiríamos los parámetros de Lightning Data Service, ejecutaríamos, no sé cómo se ejecuta, el generador de código y el generador de código ya nos generaría el wire adapter que tiene implementado lo que os decía, el tema de los unit tests, performance, etcétera, 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 y que hace toda la gestión de la caché, de la invalidación de caché, etcétera, etcétera. Este wire adapter, pues, ya lo puedes utilizar en tu aplicación off platform, ¿vale? Sé que es un poco complicado, pero es muy interesante. Y, entonces, en la aplicación que tenemos off platform, que es esta, si os fijáis, yo aquí en vez de estar importando los delivery windows de Apex, ya lo que hago es importar los delivery windows del módulo data que es donde está almacenado el wire adapter, que sería aquí, data, deliveries, ¿vale? Y, ah, no, a ver, un momentito. Delivery windows, el otro director. Justo de abajo. Delivery windows, este, vale. Vale, aquí exactamente. Esto lo que hace es acceder al wire adapter, que sería este, que es el que hemos generado, autogenerado, a partir de su definición de API, ¿vale? Bueno, ¿os habéis enterado de algo? Yo sí, más o menos. Es que son todos conceptos para mí muy complicados, ¿vale? Porque yo venía del mundo Apex, no tenía ni idea de Node. Me he empezado a pelear con Node hace poco y entonces hay conceptos que se me hacen difíciles de entender. Pero, bueno, espero que más o menos la idea general de que es una evolución de Lightning Web Components open source para que la plataforma de desarrollo de aplicaciones que hay en Salesforce se puede utilizar fuera de Salesforce, básicamente. Esto a mí me suena, Alba, a lo que se llama la API LED connectivity de MuleSoft, que todo va a ser, todo es una API con la que tú te puedes comunicar y luego lo que haga esa API por detrás a ti te da igual. Pero tú en lo que te tienes que enfocar es en el protocolo de comunicación de esa API, que es el RAMEL. Claro, claro, claro. Claro, con la ventaja añadida de que tienes disponible Lightning Data Service para hacer todo el cacheo y tal, que eso es genial porque va a mejorar el performance de tu aplicación muchísimo y va a hacer la sincronización entre los diferentes componentes que tengas en la página y demás. Y eso. Y te quita un montón de código repetitivo que de usear otro framework, tienes que ir arrastrando proyectos por esto. Claro. Y luego, si tú ya has aprendido a trabajar con Lightning Web Components y quieres montar una aplicación fuera de la plataforma que no tenga nada que ver con Salesforce, lo puedes hacer con Lightning Web Components, utilizando Lightning Web Components como framework de front-end y montar tu parte backend como quieras. Pues, señoras y señores, prepararse para dominar el mundo. Bueno, tenéis preguntillas. Esto, bueno, me han dicho que esperan para Dreamforce que tener algo disponible, ¿vale? Pero que es Safe Harbor, que no se moja 100%. No, no vuelves a loco. ¿Vale? Que decimos más en plan coloquial. Vale. Bueno, pues, si no hay más preguntillas, le voy a dejar a Dani que de la parte de CodeBuilder. ¿Vale? Muchas gracias. Pues al lío, pues. Vamos allá. Daniel, una cuña, ¿vale? Para que la gente sepa cómo vamos. Cuando acabe, Dani, vamos a hacer el sorteo de los bullshit. Así que no despegaros, ¿vale? Cuando Daniel acabe, a lo mejor nos perdemos un poquito con todo. Porque ya llevamos un ratito y a lo mejor hay gente que se quiere ir. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Y el que no esté para responder, pues, yo lo siento mucho. ¿Vale? Sí. Venga, tú, tómate el tiempo que necesites. Para eso eres uno de los invitados, ¿no? Venga. Aquí estamos. Vale, voy a compartir pantalla. Continuamos. Y se ha ido en vez de compartir pantalla. Ah, no. Está muteado, Dani. Sí, está muteado y la pantalla no se ve. Pasito a pasito. Vamos a presentar. Ahora se te oye. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, gracias. Vale. Esta es un poco la introducción como la de Alba, ¿vale? Que estos quienes dieron la charla sobre Code Builder en el 3GTX. Aquí tenéis un enlace también a la sesión que también os dejo luego y un poquito lo que estuvieron hablando. Bueno, yo sí voy a pasar rápido sobre encima de esta porque al final lo tengo un poco más desglosado y para que también vierais un poco de la herramienta. Aunque en este caso es verdad que no hemos podido hacer una demo del Code Builder, por ejemplo, en nuestro caso sí que es verdad que ya nosotros la hemos podido empezar a jugar con ella. Entonces también os puedo contar un poco impresiones con la herramienta. Así que cualquier duda, escribirla. En principio, ¿qué es Code Builder? Pretende ser la herramienta del desarrollador. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente ahora los desarrolladores trabajamos con un montón de herramientas. Tenemos, algunas veces utilizamos la Developer Console como mi caso, por ejemplo, para tirar queries o ver algún debug de un log rápido o hacer un cambio muy sencillo. Si después ya necesito desarrollar algo más grande, un componente o una clase más compleja o tal, ya suelo trabajar con el Visual Studio y con DX. Y si después estoy curioso en algo de las APIs, cómo van los límites de mi plataforma, cómo está un objeto, un registro completo, pues suelo utilizar el Workbench. La idea es que Code Builder pretende unificar todo lo que es Visual Studio Code y las extensiones de Salesforce DX con la parte de Workbench. Así intentando tener una herramienta global y que solo necesitemos esa para trabajar. ¿Qué es Code Builder? Code Builder es una herramienta que es cloud-based, o sea, está alojada en la nube y aparte es web-based. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cómo nos comunicamos con las herramientas a través de una interfaz web. No hay que tener nada instalado en la máquina, lo cual es una gran ventaja. No tienes que preocuparte ni por el sistema operativo ni por qué extensiones necesitas, nada. Todo ya te viene montado. ¿Qué más? Soporta también los dos, digamos, tipos de desarrollo. El más conocido que es el development model, que es trabajar a través de sandbox, subir a un sandbox de integración y luego a producción, según como tenemos nuestros lead branch. Y también soporta packets en el development model, básicamente todo el tema de trabajar con Scratches, generar los paquetes y subirlos. Aquí es un poco más desgrosado, que es lo que tiene tanto Code Builder como Visual Studio Code. Por ejemplo, una parte que no sé si aquí no se habla y sale en uno de los próximos releases es el local development. Básicamente hago el tool en esta porque el resto sí que la sabemos. Yo creo que si habéis trabajado con Visual Studio y con Salesforce DX ya más o menos ya las conocéis. El local development es para que tú puedas probar tus Lightning Web Components en local antes de subirlos al servidor. Y así te quitas un montón de tiempo de estar compilando, esperando a que se suba, recargar la página. Ah, no, que tiene el caché, borra caché y vuelve a recargarla. No sé, si habéis trabajado con la Lightning Web Components, a veces es un poco tedioso. Entonces, esto te permite probarlo en local. Va a soportar todos los lenguajes de Salesforce. Y tiene integración con la línea de comandos para tanto manejar el source tracking y manejar el command line interface. Y después tiene una parte de testing y debugging. Por cierto, el replay funciona muy, muy bien. A mí me gusta mucho. ¿Cuál es? Básicamente, ¿qué pasaba antes? Antes tú llegabas a una empresa, necesitabas la herramienta, pedías a IT que te aprobaran para que tú querías instalar la herramienta en tu máquina, tenías que instalarla, tenías que instalar el Salesforce command line. Después te instalabas el IDE, configurabas tus extensiones, te autenticabas en lo que fuera y empezabas a programar. Básicamente, con Code Builder ya no te hace falta nada de eso. Tú coges, lanzas el Code Builder y eso ya te va a montar el entorno virtual donde tú vas a empezar a desarrollar. Con todas las extensiones que necesitas y con todas las herramientas que necesitas. No solo hablamos de Salesforce DX, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquí os enseño un pantallazo. Ya te trae preinstalado tanto Visual Studio Code, normal, va a ser nuestro IDE. No te ha instalado Java, no te ha instalado JIT, no te ha instalado Prieter, no te ha instalado Slint y las extensiones de Salesforce 10 y Yes. Pero a mayores, yo he podido instalar muchas de las que yo necesito. Como por ejemplo, he podido instalar una de NPM que se llama un HTTP server, que es como el Express, que me sirve para crear un servidor local que yo utilizo mucho, por ejemplo, cuando trabajo con recursos estáticos. He podido instalar el LAPIX PMD, he podido instalar mi propia terminal, como en este caso, usando el ZSH. Y por último, ¿cuál más he instalado? Creo que ninguna más. Aquí, por ejemplo, os enseño en la imagen. Básicamente es como la terminal incluso está preparada y lanza los comandos de Salesforce 10 para ver qué tiene la hoja, ¿no? Y hacer un LS de los ficheros. Si os fijáis, esto no es la línea normal. Esto es un tema de ZSH que tiene puesto. ¿Qué más trae? Por ejemplo, el Org Browser nos va a permitir desde el IDE explorar toda la metadata del Org sin necesidad de trabajar con el Package. No sé, si ya tenéis experiencia con Diex, una de las cosas que por lo menos a mí más me cuesta y todo es andar generando el Package para andar bajándome la metadata que necesito. Además, la metadata va creciendo y creciendo y creciendo y cada día hay más metadata. Cada release sale metadata nueva. Es increíble. Otra funcionalidad que tiene el Codebiller es el Lightning Book Component Preview. Aún no está disponible. La verdad es que no hay fecha exacta, pero vaya. Y básicamente lo que nos permite de los Lightning Web Components es lanzar un preview tanto en desktop como Android y como iOS. A mí me parece súper útil, sobre todo cuando estás haciendo un componente en una comunidad y quieres ver cómo se hace responsive en un Android o en un iOS. También trae una parte para hacer queries programática, o sea, declarativamente, ¿vale? Es básicamente, como lo veis, informas el objeto, qué campos quieres, qué filtros haces, cómo lo quieres ordenar y ya te va a generar la query para que después o bien la puedas ejecutar y se vea el resultado aquí más abajo, o bien coges, lo copias y te la llevas al código donde lo necesites. A mí me parece muy útil porque yo siempre que ando haciendo queries y tal vez a tener abierto el audio describe y mirar cuáles son los campos o cómo los puedo filtrar y eso. Entonces, ya no me tengo que ir a, digamos, a selfos y ya puedo hacer todo directamente en mi vídeo. Por último, os he pasado, aquí tenéis el vídeo de la charla, tenéis el vídeo de la keynote que en la hora 1 o 1 minuto se muestra una demo de Code Builder con el query. Y os he puesto, aparte, cosas que no me han, o sea, me parecen muy interesantes porque no las he metido en los live para no ocuparos mucho tiempo, creo que se ven en el vídeo, que básicamente es cómo se ven los workspace dentro de Selfos, que para que os hagáis una idea es como la primera para mí. ¿Talla? ¿Esta? Os he mostrado también, os he puesto el minuto donde se hace un div contra lo que hay en la ORG y tú puedes ver al estilo de la ORG, qué cambios tienes en tu local versus lo que tienes en la ORG y en el minuto 940 un poco del autocomplete, de cómo funciona con Word Components. Cuando podamos tener una demo de Code Builder, ojalá podamos mostrarlo y os lo traemos. Así que ya está. He sido rápido, no se ha robado mucho tiempo. Muchas gracias. Genial. Daniel, yo tenía una pregunta. Mira, como dice que habéis podido trastear la herramienta, ¿sabe o puedes decirnos si la parte de query resuelve bien las listas de objetos relacionados de hijos? ¿Dices el query builder? Sí. Eso en la parte que tenemos nosotros de prueba no lo tenemos de momento. Ajá. Esto sí que lo muestran en el vídeo, pero nosotros creo que el query builder y el preview aún no lo hemos podido probar. Bien. O nada. Lo siento. Porque eso es cogido directamente del Workbench, ¿no? Sí. O sea, esto lo tenía el Workbench y lo que hicieron es aprovechar, lo quieren fusionar, pues se lo han traído. Creo que lo han mostrado interfazmente. O sea, hemos mostrado un interfaz, pero... Vale, entonces yo entendía que CodeBuilder iba a ser como una evolución de la Developer Console como integrada con Visual Studio Code, ¿no? Yo pensaba que lo que tú trasteabas directamente en CodeBuilder era el código directamente de tu Org. Igual que con la Developer Console tú puedes ir a hacer un cambio a una clase Apex directamente en la Org. Pero es al contrario, ¿no? O sea, esto es que con el browser, con el navegador, tú accedes a tu proyecto local. Accedes, sí, a todo tu entorno de desarrollo. A ver, un poco Save Hardware, ¿vale? O sea, está previsto más adelante ya integrarlo más con la plataforma y poder, por ejemplo, lo que tú dices, de la plataforma lanzar el CodeBuilder para editar un componente, ¿vale? Pero es muy, ya os digo, muy cerca. Sí, sí, sí. Vale, vale. Es que a mí me gusta. Yo soy de los pocos... Perdón. Sí, una cosilla por clarificar. O sea, que la idea sí es la que tú tienes. O sea, lo que pasa que es más allá, ¿no? Tú desde CodeBuilder puedes modificar el código que tienes en tu Org o puedes crear, conectarte a otros entornos, ¿vale? Vale. Pero no necesitas tener Visual Studio Code ni un entorno local para trabajar con CodeBuilder. Sí, sí, eso sí. Si comparte un Open Console, lo que pasa que, bueno, la parte más sencilla sería trabajar con el código que tienes en tu Org, pero si necesitas, por ejemplo, conectarte a otro entorno desde el mismo Workspace, podrías. O sea, con CodeBuilder. Tú piensas que lo que haces es virtualizar todo tu entorno de desarrollo. Sí. Yo, por ejemplo, que soy muy friki, o sea, yo tengo dentro de mi GitHub un script para la Mac que según me llega la nueva Mac, cojo, lo ejecuto y ya me empiezo a instalar todo lo que necesito. En este caso, lo que me va a permitir CodeBuilder es abstraerme de lo que necesita mi máquina. Yo el día de mañana, a cambio de máquina, abro mi Workspace y ya va a tener todo lo que necesite. Eso yo creo que es la gran ventaja. Además, te puedes instalar, yo te digo, de momento le he instalado de todo. Y no le he instalado extensiones de Termina, he instalado extensiones de Visual Studio, de todo. O sea, estará bien que eso se pueda exportar, compartir o lo que sea para cuando llegue gente nueva darle, dárselo todo ya configurado o clonar o copiar de uno para otro. De momento de eso, la verdad es que lo de clonar aún no sabemos más. Apuntable. La idea, o sea, es que sea una solución también para administradores, ¿vale? O sea, es una solución que se quiere. Se quiere que el desarrollador, el que sabe desarrollar y sabe utilizar Visual Studio Code, tenga la versatilidad de utilizarlo como si fuera Visual Studio Code, pero en la nube, sin tener que instalarte todas las herramientas y tal. Y se quiere también que para un administrador sea súper sencillo decir, oye, que quiero hacer un pequeño cambio en este Lightning Web Component, que me atrevo y que puedan hacerlo también de forma sencilla. Que lo puedan incorporar al repositorio de código. Esa parte también, porque Git viene integrado. Claro, claro. Sí, así se mantiene la configuración declarativa más sincronizada con el resto del código. Bueno. Guay, guay, guay. No sé si te corté antes, Julio, cuando hablabas de la Developer Console. Sí, no, que yo iba a decir que creo que soy de las pocas personas a las que les gusta la Developer Console. No, no, no. Yo soy muy fan de la Developer Console, solo que lleva un par de tiempos sin venir nada a la release para la Developer Console. No sé si os habéis fijado. Sí, eso sí. Porque ahora lo que está centrando es en el proyecto de vida. Y cuando incorporen en Visual Studio el análisis del log que tiene la Developer Console, pues ya quedará foleta. Del todo. Claro, yo, a mí, por ejemplo, yo muchas veces no me fío del SFDX push que hago, porque hay veces que no funciona o hay veces que tal, ¿no? Y digo, a ver, voy a ver, y cuando es un cambio en una clase Apex, voy y digo, sí, sí, esta clase es la que yo tengo. O no, mira, ve, esta clase no ha subido bien porque el cambio que yo he puesto no ha subido. Eso no lo puedo hacer con un Lightning Web Component. Entonces, yo eso lo he hecho mucho de menos. El poder irte a la propia org, al código que está en la propia org y verlo. Porque la única manera de mandarlos es a través de SFDX. Tú no tienes la manera de visualizar el código que hay en tu Lightning Web Component. Puedes hacerlo a través de la API, pero bueno, te tienes que montarlo todo tú, ¿eh? Claro, claro. Bueno, el Visual Studio, yo no sé si para los componentes lo tiene, pero tiene la opción de hacer un Diff con lo que hay en la instancia. Sí, pero es que hay veces que no funciona. Con las Cracks no sé si va bien. O que yo no sé hacerlo. En la demo de la Keynote, justo esa parte hace el demo, ¿sabes? De cómo ver las diferencias. Y ahora que van a poner el source tracking, o sea, que ya ha salido, me parece, ¿no? Lo compartí el otro día, no me acuerdo ya. Voy a un vídeo de funcionalidades, no sé cuándo sale una y otra. Bueno, del source tracking en sandboxes, ¿vale? Que sería el poder hacer push y pull y status con las sandboxes. Pues eso ya es el escalón que faltaba. Esa es la idea ya de pasar del, digamos, modo antiguo, ¿no? Al modo más ya, o sea, sacarte la, digamos, el, como se dice, la fuente de verdad de la org y metértela ya en un repositorio, ¿no? Y así hacer un poco una transición más smooth hacia trabajar con paquetes y con un Scratchers. Bueno, yo creo que es una pregunta, no sé si la habéis podido leer, que era un poco que si funciona más o menos más más ágil y más ligero que la developer console. Porque la developer console, yo por mi experiencia, cuando la tienes un ratito abierta, eso al final te bloquea casi el ordenador, aunque sea un navegador. Era pasar tus impresiones. Eso es por la cantidad de logs que os baja con la developer console. Sí, puede ser, sí, puede ser. Pensad que como que es como un, o sea, no es la developer console. Pensad más bien en, ¿cómo decirlo? El visual studio code, pero muy empoderado. Porque si vamos a mezclar Workspace, o sea, perdón, Workbench, más todo lo que tenemos con DX, más en un futuro, ya se va a integrar que puedas tocar, o sea, el propio código de la log, va a estar muy bien. Pero, por ejemplo, el problema de la developer console es que mientras tú la tienes abierta ya baja logs, aunque tú no lo quieras. Con DX no, con DX tú tienes que decidir que bajarlo. Entonces, muchos de los problemas que, por lo menos que yo he tenido de performance con la developer console, ha sido siempre por tema de los logs. Típico que tú estás tocando y metes un tracking, por ejemplo, a un usuario y otro a un usuario de comunidad, o entra un compañero tuyo con un usuario de comunidad para hacer una prueba y te empieza a generar una de logs bestiales. Y te queda tu ordenador ahí medio tostado el problema. Pero entonces que va bien, ¿no? Ah, sí, o sea, me refiero, los logs los he tenido que bajar yo. Le he tenido que decir, vale, pues bájame este log y te lo bajan. No te lo está bajando continuamente. Pero mi experiencia ha sido muy satisfactoria. Yo lo he usado en un proyecto y como si nada. Vale, vale, con eso me vale. Muchas gracias. O sea, tenía ganas de probar también el Query Builder, que no lo tenemos. Y el Lightning Web Component Preview, que tampoco lo tenemos aún. Pero bueno, por el resto, lo que hacemos normalmente, las componentes, bajarte metadata, alterar metadata, subirlo, hacer un GitPush, lo que sea, va de cine. Una cosilla, es que han preguntado por el chat que si el local se podía utilizar Code Builder, que lo que comentaba es que en local lo que se utiliza es Visual Studio Code, ¿vale? Pero que se va a llevar paridad entre las dos herramientas. O sea, todo lo que se saque para Code Builder se sacará para Visual Studio Code y todo lo que se saque para Visual Studio Code se sacará para Code Builder. Para que al que le guste más trabajar de forma local lo haga y para el que le guste más trabajar desde la OR lo haga. Sí, esto es una slide que incluí yo. ¿Le puedes dar un clic? Sí, estoy presentando, ¿vale? Hay eso, que es una encuesta que hace mi equipo, porque claro, nosotros lo que intentamos es daros recursos para que aprendáis desarrollo, ¿no? O para que solucionéis los problemas que sea con desarrollo. Entonces, es una encuesta para ver si los recursos que estamos dando son útiles. Y para ver si la gente nos da más ideas de sobre qué necesitan y qué podemos hacer para ayudar a los desarrolladores. Y entonces, si contestáis, se donan 10 dólares hasta 10.000 a una ONG y, bueno, nos va a venir muy bien, ¿vale? Para que podamos cambiar el programa en base a lo que recibamos. Y esa. Pues, genial. Vale, aquí hay sitio para hacer un quiz, pero en esta ocasión no tenemos preparado quiz. Lo siento mucho, ¿vale? Bueno, aquí hay algunas preguntitas. Otra vez hemos hecho un quiz con la aplicación esta de quiz que nos preparó Filipe Ozil, pero bueno, en esta ocasión no. Entonces, vamos a ir directamente al sorteo. Bueno, antes de ir al sorteo, un poquito más de comunidad, ¿vale? Hay Tradeblazer Community. Bueno, tiene Salesforce. Ha abierto un programa de mentorship para ayudar a la gente que se quiere iniciar en Salesforce. Bueno, pues, a guiar un poco la carrera, a enfocarse si se quieren certificar, qué certificaciones serían las más adecuadas, ¿vale? Y estamos, bueno, está Salesforce a la busca de mentores, ¿vale? Así que si alguno de los que está aquí está interesado en ser mentor, tiene algún amigo o conocido o compañero que quiere entrar en Salesforce o que le puede venir bien, bueno, pues, puede hacer de mentor, ¿vale? Y, bueno, pues, se puede meter en la plataforma esta y solicitar ser mentor. Creo que, no sé si Julio ya es mentor de alguien. O no sé si tenemos aquí alguien que ya esté metido en esto. Bueno, otra iniciativa más de las que tiene Salesforce, bueno, pues, para crear community para... ¿Es un mentor de los de Harry Potter? No, esperemos que no. Bueno. Quieren más cosas, más trail mixes y demás para poder obtener insignias especiales que salen con la 3GDX. Vale, y ahora sí. Muchas gracias a todos por venir. Y vamos con el sorteo. Vale, vamos a sortear dos buches, ¿vale? Os voy a contar un poquito el mecanismo de esto antes de otra cosa. De empezar con... Y enseñaros también que aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Con lo que estáis viendo. Estáis viendo un ficherito Excel, ¿verdad? Sí, se ve. Vale, vale. Bueno, vamos a sortear un par de buches. Y entonces, cuando os toque el buches, no os vamos a dar directamente el código, ¿vale? Lo que hacemos es que os tomamos los datos y nosotros pedimos que con ese código que a nosotros nos han mandado, se os mande a vosotros el código que de verdad es el buches que se puede utilizar en WebAssessor, ¿vale? En la plataforma para las certificaciones. O sea, que no os perdáis, ¿vale? Porque tendremos que tomaros el correo electrónico, por lo menos, para poderos enviar el código de verdad. No lo enviamos nosotros, sino que nosotros lo que hacemos es que entramos en un formulario que tiene Salesforce para eso, metemos vuestros datos y desde allí se os manda, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar que aquí no hay ni trampa ni cartón, que luego hay gente que dice que esto está trucado. Vale, tenemos aquí todas las personas que se han inscrito, ¿vale? Tenemos 33 personas inscritas y esto cómo funciona es un código que tenemos por aquí. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Que aquí no hay... Aquí... Esto no... Lo que yo quiero enseñar es esto. Vale. Este es el código que hay, ¿vale? No hay nombre de nadie por aquí puesto. Esto es código aleatorio, Visual Basic, este que se ejecuta en el Excel, ¿vale? Que esto es todo lo más limpio que puede ser. Y cómo funciona esto, que le damos aquí y va a ir cambiando el nombre, que aquí va a salir un nombre hasta que se pare. En donde se pare, ese será el ganador. ¿Vale? ¿Alguna duda? Está claro, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces voy a hacer aquí para que en vez de aparecer eso, aparezca el nombre. Vale, ahora va a aparecer el nombre de alguien. No os pongáis, no os emocionéis, ¿vale? Porque este no va a ser el ganador. Todavía tengo que darle al botón. Así que si sale el nombre de alguno de los que está por ahí, lo siento mucho. ¿Vale? Salió José Barraza. No sé si está conectado. Sí, estaba conectado, sí. Estaba conectado, ¿no? Bueno, no te ha tocado todavía, pero bueno, te puede tocar. Voy a darle. Le damos. Muy bien. Alejandro Aguilar, que me parece que no está. Así que le voy a dar otra vez. Alejandro, si estás conectado, quítate el mute y reclama tu buche. No, yo creo que no está. Grítalo ahí, grítalo ahí. Vale, le damos otra vez. Julio no cuenta, lo siente Julio. Vaya hombre. Si salimos alguno de los que estamos aquí organizando, tampoco cuenta. Juan Jesús, sí. Sí, estoy yo. Muy bien. Pues no te pierdas. Tiene nuestro mute. Vale, tú tienes. Tengo a Alba, que te ayudan a mi distancia, me parece, sí. Vale. Mira, te voy a dejar mi dirección de correo de Trailblazer por aquí, ¿vale? Sí. Vale. Escríbeme, hazme un ping, ¿vale? Hasta ver que eres tú y ver que no me equivocas escribiendo el correo. Que creo que no. Y te tenemos fichado, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde lo has escrito? En el chat. En el chat. Ah, vale. Vale. Muy bien. Enhorabuena. Ya te he estado el par de verano. Enhorabuena. Vamos a darle otra vez. A ver quién sale por aquí ahora. Ángel. Ángel Troya. Ángel no está. No está conectado, Ángel. Venga. Todavía os puede tocar alguno de los que están por ahí. Esto es como las tómbolas, ¿eh? Y hay otro perfecto piloto. Sí, Javier Buján, sí. O por lo menos ha estado. Sí, sí. Estaba por aquí, había hecho. ¿Estás por ahí, Javier? Ahí estoy. Muy bien. Perfecto. Enhorabuena también. Enhorabuena. Gracias. Pues, nada. ¿Algún comentario al respecto de cómo os sentís después de haber ganado un fantástico bucheta, una certificación? Nada, gracias a vosotros. A ver. ¿Qué tenéis por aquí? Están súper emocionados. Bueno, son los primeros. Tienen palabras. Quedamos aquí, ¿eh? Dame un toque por correo, escribidme un mail. Veo que no me han entrado. Aquí tengo el ping de Juan Jesús. ¿Vale? Estupendo. ¿Vale? Muy bien. No, la rebequita de bufanda, esas cosas ya para cuando las hagamos en persona. Oscar, te tienen. Sí. Que pegan ahora. Ahora mucho, ahora pegan mucho. Bueno, familia. Bueno, lo virtual, bueno, lo que podemos hacer es tomaros nota de las camisetas o lo que sea que sorteemos y ya quedamos y nos toman una cervecita o lo que sea para hacerlo en entrega. ¿Vale? Los buches como digitales, lo siento, no hay cervecita. La última vez que quedamos, que fue cuando Trailhead DX, que estuvimos en la tregua, la verdad es que el sitio estuvo muy bien. Para ser la primera vez que lo hacíamos allí y eso, yo lo veo para cuando podamos hacer, bueno, para cuando queramos hacerla en persona y demás. Yo creo que el local se presta bastante a hacerlo allí, ¿verdad, Jorge? ¿Estuvo bien? Se presta bien. Tiene una pantalla, bueno, la pantalla es grande, pero bueno, como el sitio también es grande, se puede hacer allí. Se puede hacer allí. Así que sí, éramos tres, pero claro, es que estábamos recién salidos del confinamiento, estábamos casi recién terminados el estado de alarma, o sea que normal que tampoco se apuntara mucha gente, pero bueno, lo que quiero decir es que el local lo hemos probado así y nos ha parecido buen sitio y buena idea. Un buen sitio porque abren tarde, entonces si ya lo hacemos más fresquito y vamos temprano, pues prácticamente tenemos el local para nosotros solos. Durante tres horas, cuatro, por ahí tenemos el local para nosotros. Y está en Triana. Ahora nos ha quedado a las cuatro o las cinco de la tarde, es criminal. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando la sesión. Muchas gracias de nuevo, Alba, Daniel, un placer. Ha quedado todo clarísimo, bueno, todo lo que te permite... Todo lo que podéis contar. Todo lo que podéis contar y todo lo que se puede entender con una visualización, ¿no? Pero muy interesante. Exacto, lo enseñamos de verdad. Sí, me ha parecido brutal el tema del AnyWeb Runtime porque, vamos, esto ahora te da una versatilidad que tiene a cualquiera que sepa desarrollar en Salesforce y te puedes montar una aplicación fuera de Salesforce en Heroku para resolver cualquier problemilla, vamos, con la misma gente que tienes trabajando en Salesforce y además, bueno, reaprovechando muchas cosas que tienes. Me ha parecido brutal completamente esa parte. Se me pasó por alto completamente en el 3 del DX. Es que, de todas formas, ¿sabes qué pasa? Que como las demos eran de 20 minutos, hay muchas demos que son como sesiones que no les daba tiempo a los product managers a explicar mucho. Entonces, si ves la demo, a lo mejor se te queda corta, ¿sabes? Porque intentan explicar así mucho en muy poco tiempo y se te queda corta. Y luego en inglés y tal y siempre vas a hacer preguntas, pues es más difícil. Yo creo que también la estrella Galicia que estábamos tomando... También puede ser, puede ser, puede ser. Tuvo que lo interesa. Que ese no pasará por alto. Y otra cosa más que me pareció también muy interesante, esa fricada, por decirlo de alguna manera, que me informa que tú también has contado que el tema de los finalizers y cómo implementar con un encolable lo que son las promesas de JavaScript. Sí. Fue también brutal eso. También, chaludo. ¿Qué estás haciéndote? ¿Dónde estás loco? Pues sí, sí, también fantástico. Es un patrón muy recomendable, ¿vale? Si los que estéis por ahí todavía conectados, echadle un vistazo a eso porque de verdad, de verdad os puede salvar, os puede salvar más de una situación que tengáis por ahí. Eso está en piloto, ¿no? Lo habéis dicho, ¿no? Finalizer, pero ¿qué? ¿Piloto? Está en piloto todavía, sí. No he visto el... ¿No he visto yo la interfaz en Salesforce? Está... O sea, en la Asamblea está todavía en piloto, paso a la documentación. Y de momento solo es para cubos y para baches, ¿no? No lo puedes lanzar desde triggers, o sea, porque lo que molaría mucho es cuando se acaba una ejecución. Yo es lo que estoy esperando, por lo menos con ganas. Es decir, cuando acaba toda la ejecución, lanza esto. Hombre, cuando acaba una... cuando acaba un trigger sí lo sabe, ¿no? O sea, no lo controlas tú, ¿no? O no controlas cuando acaba la transacción, eso sí que no, porque ya hay process builder por allí corriendo que, bueno. No, no, me refiero a cuando lanzas una transacción síncrona, no asíncrona. Es para QAVOL solo, ¿eh? De momento. Y para baches, pues, no. ¿O antes estaba? No. Yo pensé que estaba para baches también. Para baches. Si tienes también controlas cuando puedas hacerlo, ¿no? Con el finalismo. Si tienes el finalismo. Pues, nada. A ver, muchas gracias. Por aquí tenemos más diapositivas. No, ya no tenemos más. Pues, la presentación la enviáis y luego la compartís o cómo la distribuís. Esto, bueno, como es Forward Locking Statement y demás, bueno, pues, lo que nos diga Alba, ¿la distribuimos al capítulo o cómo? Sí, se puede compartir. Lo pregunto. Sí. Que os pregunta Miriam cuando es la próxima sesión. Ah, eso me gustaría a mí saber también. Interesante pregunta, Miriam. Bueno, pues, no lo sabemos todavía. Ahí, Rafa, Rafa Efereto ha dejado un enlace, no sé si está conectado todavía, ha dejado un enlace para el día 30 o 31 de julio. El 30, el 30, que me he contado al ponerlo, sí. El 30. Para el día 30 de julio hay una sesión en más o menos el mismo formato que esto, ¿no, Rafa? Bueno, la del 30 es la de Julián Duque, que sí que nos va a hablar un poco más en profundidad sobre el tema de funciones. Ahí, pues, mira. Y luego el día 5 tenemos la misma sesión también con Daniel y con Alba, que habéis hecho vosotros ahora. Sí, la sesión será muy parecida a esta, ¿vale? La que ha hablado de esta. A ver si hay alguna cosilla más que pueda incluir, pero será parecida. O a ver si nos aprueban la demo de Code Builder. A ver. Bueno, si va a probar la demo, avisar. Eso, eso. Pero la me conecto de nuevo. Vale. Rafa, pon el enlace otra vez, a favor, si se puede. Sí, claro, ahora mismo. Ahí ha dejado Alba también el enlace en el chat, el enlace para el programa de Mentorship. Vale. Y nada, a mí me da pena de terminar sin tomar una cerveza. Bueno, yo os dejo que ya he perdido muchos puntos. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Sí, gracias, Roger. Ahora, Rogelio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, Claude. Gracias.